chicos antes de que comience el vídeo quiero que le tomen screenshot a esta imagen y a esta otra quiero que la compartan en grupos de free fire de facebook que la reposte en en muchos grupos garena tiene que pensar en su comunidad chicos vean el vídeo completo y ayúdenme a compartirlo se los agradecería mucho molesto porque ya no aguanto que la verdad no lo soporto más eso a mí me quita las ganas de jugar y yo sé que a ti también no sé cuándo garena va a reparar esto que ya nos tiene hasta la puta vega arena de mierda acá está tu sistema anti hack ve acá está acá estaba hasta cuando puede hasta cuando este juego de mierda es que lo vas a arreglar entonces pues garena es una mierda me cago en todo en todo garena me cago en todo garena de mierda qué onda chicos y chicas de free fire cómo están el día de hoy cracks chicos el día de hoy no es el mismo saludo de siempre hoy vengo enojado y vengo molesto la verdad y este sí sí la verdad vengo molesto molesto chicos porque porque ya saben que hace algunos días un día o dos no no recuerdo garena ha puesto en venta las salas chicos y las salas privadas las ha puesto en venta en 100 diamantes y bueno esto es una barbaridad garena está pensando más en el dinero que en sus usuarios y ustedes lo pueden ver me monstruo mister steven donato han defendido esta causa que ahorita les voy a mostrar algunos vídeos capifri chicos fue uno de los de los youtubers que inició con garena no robes más yo le voy a poner este garena no robes más 2.0 gracias a capifri que se preocupó por la comunidad por defender algo junto con mister steven y me mostro chicos y bueno algo primero los hackers chicos primero los hackers y bueno ahora ahora nos quieren vender las salas chicos en 100 diamantes saben cuántos son 100 diamantes aquí en méxico 100 diamantes son 21 pesos para que te alcanzan 21 pesos aquí en méxico bueno te alcanzan para algunas cosas no no muy caras pero algo rico por ejemplo por ejemplo te alcanzan para un juguito de 10 pesos no sé te alcanzan por unas sabritas de 10 baros te alcanzan igual este compras un jugo y compras dulces no sé diferentes pero bueno son 20 pesos o sea 20 pesos que se te van en 5 minutos chicos o en 10 minutos en un pp bueno la comunidad no está de acuerdo chicos con que garena las hayan metido en la tienda muchos sí no les va a importar porque tienen dinero porque creen que tienen dinero pero la verdad el dinero es de su papá no es de ellos y bueno si se los gastan así que manera tan tonta de gastar el dinero si compras 5 salas son 500 diamantes chicos que son 100 pesos mexicanos 100 pesos mexicanos brother te alcanza para darle comer a tu familia te alcanza para comprar 30 pesos de bistec de cerdo no sé pechuga brother comprar este tortillas pan leche no sé chicos infinidad de cosas que te alcanzan con 100 pesos si tú compras 100 si tú compras 5 salas son 500 diamantes esto me parece una barbaridad y bueno ahorita se los voy a mostrar de los otros youtubers chicos la verdad si estoy bastante molesto y bueno he visto inundado facebook chicos grupos de facebook con esto ahora nos cobran por jugar qué harán después cobrarnos por iniciar sesión hagamos que las salas no existan y jugar con amigos sea gratis o bueno salas gratis chicos bueno garena la verdad sabes por qué hicieron mira mira o sea hicieron esto porque quitaron el book de las salas chicos y bueno les voy a decir a garena que los usuarios chicos buscan una manera de ganarse las salas porque pues no tienen cómo divertirse o sea en un entrenamiento no se puede en clasificatoria igual tampoco no se puede cuando quieres hacer pp con amigos o con tu clan tienes que esperar al día miércoles a que te llegue única sala bro ver si única sala y bueno esta situación que hizo garena para que se calmara lo del baneo lo del baneo chicos por el book de las salas lo que hizo fue meter las salas así en diamantes en la tienda o sea esto fue una asquerosidad de parte de garena la verdad así se lo digo y bueno otra situación chicos que les voy a comentar es lo de los youtubers como por ejemplo me mostro chicos que está defendiendo esta esta causa de las salas y eso que él tiene privilegios les voy a decir que él tiene privilegios chicos bueno ahorita platicamos dice garena piensa en la comunidad y no sólo en el dinero los puedes canjear por oro eso sí estaría bien que lo cambiamos por oro pues es dentro del juego que se puede ganar bien y ya pero no a huevo quieren diamantes a huevo quieren dinero he visto inundado dice meme fire chicos es una página muy reconocida de pedro también unete a esta campaña somos la mejor comunidad por dos o sea que ya lo había reposteado otra otra como se llama otra página chicos reconocida y les voy a mostrar chicos como me mostro está defendiendo esta causa y quiero que escuchen muy bien por favor para que estén atentos chicos garena acaba de actualizar esto voy a poner más audífono acaba de salir la sala privada a 100 diamantes está molesto me mostró la verdad yo pensaba que es una joda cuando me dijeron que salió las salas privadas por diamantes porque habíamos anteriormente pensado en eso y en mi opinión personal yo había dicho hubiera sería ideal que saliera por diamantes pero no en un formato que tuvieras que comprar la sala muy caro sino que por ejemplo saliera en una caja con 29 diamantes por ejemplo como las cajas de armas y que fuera un poco al azar y así tú vas comprando salas como vas comprando hojitas y o cojitas de armas una manera en que te pudieras ganar las salas con tokens o algo al obtener esta sala jugar con tu amigo seguir en el juego mantenerte en el juego pero el tema chicos es que la sala la colocaron a 100 diamantes y tú me dirás memo son muchas salas no chicos es una sala por 100 diamantes una sala por 100 diamantes asco para muchos máximo 10 lo que lo que no saben lo que está pasando en latinoamérica porque esto no está a mi opinión personal no está calculado por latinoamérica ojo escuchen bien lo que dice 100 diamantes es más o menos un dólar o casi un dólar un dólar un dólar un dólar con mi amigo de argentina lo hemos conversado casi un dólar es mucho sobre si no sabiendo por ejemplo que el dólar blue creo que el cambio ya está casi a 20 lo trans si lo transformamos a cosas reales cuando estamos por ejemplo no sé medio kilo de de mortadela por decirlo así si es una sala aquí en chile también es similar el tema y por qué porque obviamente latinoamérica no la situación económica es muy diferente a estados unidos o por ejemplo allá en asia en el área intentar si ustedes necesitan sala de alguna forma yo no sé me mostro está muy molesto chicos el fin de las salas privadas garena rompe el precio de las salas que asco este monstruo le puso le guarda like ya le dejé su like a me mostro él está defendiendo esta causa les voy a decir cuando mister steven se enoja chicos por el tema de que garena baneó injustamente a pan estos son algunos youtubers chicos que les voy a mostrar que han insultado a garena y capifri chicos ahorita les voy a mostrar lo que dice a capifri lo sacaron del programa de youtubers chicos y tiene casi medio millón de seguidores y bueno lo expulsaron del programa de de youtubers chicos que reciben beneficios reciben salas personalizadas o sea salas privadas reciben 70 al mes él lo dice ahorita se los voy a poner y reciben 4000 diamantes al mes chicos y algo que dijo hgames que me cago los huevos chicos se los voy a decir así dijo que cualquiera ahora que dice hgames ahora cualquiera puede tener privilegios con garena que es esto dice ahora gente con cinco seguidores puede tener privilegios maldito hijo de perra de dónde crees que saliste tú de dónde crees que te hiciste la fama te hiciste fama a costa del juego de free fire y la comunidad te apoyó cuántos youtubers pequeños como yo crees que anhelan tener privilegios con garena o por lo menos tener esa cantidad de seguidores para que tú llegues y digas que no les den oportunidad a los youtubers que son pequeños que no les den privilegios eras un ídolo para mí también tu contenido me gusta mucho mucho me gustaba pero ahora ahora sí sí la verdad sí sí me enoje por eso que dijo él porque de dónde crees de dónde crees que vienes tú vienes desde abajo y ya cuando estás subiendo cuando estás arriba ya quieres que nadie le den los privilegios que te dieron a ti asqueroso esto la verdad sí me molestó bastante y se los voy a poner se los voy a poner y él dijo hgames puso como título garena eres una mierda porque él tampoco se quedó callado pero esto fue respecto a otro problema chicos que le decían vendido justicia para pan antes que nada escucharon eso justicia para pan cuando estuvo la transmisión de la free para el ir chicos muchos usuarios pusieron hashtag justicia para pan y nadie hizo caso garena no hizo caso esto es bueno que que es el caso pan chicos o quién quién es pan pan es una amiga de mister steven y este ella le prestó su cuenta mister steven y ya tenía o tiene privilegios con garena tenía yo creo privilegios con garena las salas los diamantes que le dan por mes y le banearon la cuenta sólo por prestársela a mister steven chicos si se la prestó a mister steven porque son amigos y garena le eliminó la cuenta a pan bueno escuchen esto debo de decir esto es mi amiga a pan yo la conozco desde hace tiempo así como es mi amiga tenemos que tener en cuenta es todos somos mayores de edad en esta comunidad todos los que somos influencias la mayoría y no porque sea mi amiga significa que no me siento mal por lo que esté pasando y si en mis manos estuviera no sé a esta persona no prestes tu cuenta o a nadie simplemente le prestó su cuenta a mister steven y creo que le llamaron la atención a pan con con sacarla de la comunidad influencer creo que es lo que hicieron con capifri capifri también alzó la voz y lo sacaron de la comunidad de influencers que reciben beneficios ahorita se lo voy a mostrar de la voz de capifri en su canal por ahí se dijo que le iban a bañar realmente no pueden bañarla porque porque es cuenta de pan pan puede hacer lo que quiera con su cuenta y no la pueden bañar porque es una injusticia que no va a pasar tranquilos no van a bañar a pan para nada no la van a bañar nunca la bañaron porque porque pan es su cuenta le ha metido le ha invertido dinero y es de ella no es de garena es de ella ellos ellos le otorgaron la posibilidad de jugar con las xm 8 antes así que las armas si son de arena como se podría influencers de free fire way escucha influencers y le podrían hacer a pan es quitarle los beneficios que le dan a los influencers y los influencers de free fire way ahora hasta una persona con 10 sub ya puede ser es que no mames yo no sé quién puso esa regla de que ya cualquiera cualquiera ya puede tener los beneficios de free fire no porque yo me crea o sea un engreído para el nombre pinche hace nada porque tú está grande tienes que no pero desde ahí su exacto lo viste él mismo lo dijo escuchen bien beneficios que le dan a los influencers y los influencers de de free fire way ahora hasta una persona con 10 sub ya puede ser es que no mames yo no sé quién puso de dónde creen que viene este idiota viene desde abajo viene desde abajo él creció a costa de free fire también como todos lo estamos haciendo si es lo que dice que ahora cualquier influencer con 10 subs puede tener beneficios en garena pues es lo que todos estamos buscando es lo que todos estamos buscando crecer crecer en youtube crecer en la plataforma que todos te conozcan y ahora tú no dirías lo mismo si tuvieras 10 mil suscriptores te apuesto que no dirías eso si tuvieras 10 mil suscriptores porque porque lo que quisieras también es que garena se fijara en ti quisiera ser un influencer de garena presentarte en eventos que pudieras participar muy invitación al en todo eso pero bueno ya como eres pro eres grande ya los de abajo que no les dé ni madres que no les dé nada y ya que se los cargue la chingada bueno porque 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 la verdad este crack era mi ídolo me gustaba mucho sus vídeos me gustaban muchísimo sus vídeos en serio pero ahora y estoy suscrito a su canal bien no voy a desuscribir no creo que le importe ni sepan y quién soy ni nada y pues x en la vida pero nada este crack por lo que dijo adiós la verdad ahora les voy a enseñar cuando mister steven se molestó por el caso de pan escuchen lo que dice ya no quiero hablar de esto más que todo garena de mierda porque no van ya mi perra y hue puta cuenta entonces qué asco marica y graben todo lo que voy a decir a continuación cómo es posible como putas es posible que una niña que es parte del grupo de garena de free fire me prestó su cuenta para que poder hacer un directo sobre las x m 8 y la hayan baneado la comunidad le hayan amenazado de que le van a quitar la cuenta y de paso ya no le van a dar beneficios simplemente porque me presto la cuenta que mierda garena que mierda noches la puta madre la puta madre me cago en todo garen esto no se va a quedar así muchachos las guerrillas pc se va a activar la guerrilla tc se va a activar guerrilla tc vendiendo guerrilla tc chicos un grupo de mister steven bastante controversial porque a todos les hacen a cualquiera se la hacen de tos a cualquier persona se la hacen de tos ahora escuchen garena intenta callarme influencers me atacan este es un vídeo de capi free que subió el 23 de octubre del 2020 apenas y este es un vídeo que grabó capi free apenas el 21 también estamos a 27 hace algunos días chicos y dice así garena me votó el programa de influencers injusticia escuchen bien vamos a escuchar lo que es el capi capi free que el título de este vídeo está sujeto a sus críticas y a cualquier comentario que quieran hacer el objetivo de mis palabras o de este vídeo es decirle a ustedes mis suscriptores cómo fue mi paso por el programa de influencers de garena y también comentar más o menos mi punto de vista sobre esta empresa y lo que está pasando muchos de ustedes me conocieron a mí por el vídeo de garena no robes más que hice ya hace varios meses donde les comentaba la problemática de lo que sucedía en ese momento puede que el 100% de las cosas que decía no era tan coherentes o precisas pero si dije cosas en las que tenía razón me acuerdo que ese vídeo fue viral aquí en mi canal de youtube y en facebook tuvo millones de reproducciones fue ahí cuando la mayoría me conoció pero por qué les comento esto porque yo también he estado a favor de que sea justo el trato de garena hacia los jugadores e influencers del juego ya hemos visto el trato que le hace a quienes no están del lado o a favor de las normas de garena es ilógico que toda la culpa se la echemos directamente a la empresa cuando el problema sólo es con una persona que sufre de ego y altivez para 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 creo que esto parece que fuera personal pero aunque se vea así en realidad no lo es aquí en latán creo y no estoy 100% seguro que somos los únicos que tenemos un administrador que no se merece el puesto las pocas personas que conocí en el programa de influencers porque tampoco es que soy de relacionarme con otros youtubers pero las personas que me agradaron fue epsilon ella es una de las personas que se encarga de las campañas eventos y otras cosas publicitarias con los youtubers y hasta me acuerdo que con ella jugamos a las privadas con los otros youtubers de la comunidad hasta este punto todo bien pero quien supongo que toma las decisiones que premios o cosas dar o no a los influencers es el administrador ya todos sabemos cómo se llama este señor bueno para los que no saben aún él se llama nochex él en este caso es quien directamente se lleva la responsabilidad de decisiones claves en la comunidad de latinoamérica porque hemos decidido culparlo a él en todo bueno ya nos ha quedado claro que él no tiene el mando de administrador en nuestra región por profesionalismo porque si pasa algo con garena este señor se lo toma personal ah no me creen bueno sólo falta mencionar el caso que hace unos días pasó con pan algo muy injusto que iba a ser el señor nochex con la cuenta de ella no sé si al fin tomó una decisión de banear su cuenta aunque creo que no porque eso estuviera hecho un caos bueno aquí un punto importante del por qué los influenciadores que están en el programa de garena no hablan al respecto de lo que pasa bueno esto es un problema delicado pero lo resumiré en algunas palabras hay mucho youtuber pequeño que su objetivo es crecer en la comunidad de pucay y estos beneficios que ofrece garena son buenos porque se realizan dinámicas con los suscriptores sorteos de diamantes armas y otras cosas más por eso ellos deciden mandar su solicitud a garena para que les patrocinen las alas y los diamantes de no ser así estoy seguro que nadie se atrevería a relacionarse con garena sabiendo cómo es el trato que ellos ofrecen a los influenciadores bueno lo que a mí me pasó fue un poco injusto y me da hasta cringe decirlo pero igual lo diré hace como cinco meses le pedí ayuda a luai para que me colaborara para poder entrar a la comunidad oficial de garena él me pasó unos datos y un correo y pues me dijo que colocar aquí va recomendado por él por cierto luai es una gran persona bueno esto no tiene nada que ver con el tema pero he tenido una buena relación con él y lucy y tengo varias cosas que agradecerles a ellos bueno la cuestión es que mandé la solicitud para el programa de influencers y a los días me dijeron claro rata free eres bienvenido y ahí fue cuando ingresé oficialmente como un nuevo influenciador oficial de garena fortifier porque decidí mandar la solicitud para ingresar al programa de influencers bueno esto es porque necesitaba las salas para usarlos con los jugadores del clan y algunas otras actividades con mis suscriptores esa era la única razón de resto ni siquiera me anotaba los torneos oficiales que de vez en cuando realizaban con los youtubers o streamers el beneficio es muy poco que se recibe por un momento pienso que la mejor administración de garena free fire es la de brasil porque me sacaron del programa de influencia bueno epsilon creo que no sabía quién era yo y ella es la que aprueba quienes entran oficialmente al programa un día yo hice una vídeo crítica sobre los hackers y dos días después en el disco oficial de garena pregunté qué requisitos pedían en bulla live para hacer streamer porque en ese momento tenía las ganas de hacerme streamer y bueno mi pregunta duró 10 minutos y me sacaron de la comunidad y en ese momento precisamente los administradores estaban en reunión y volé se supone que antes de sacarte te hacen un llamado o una advertencia pero a mí ni un adiós me dijeron sólo recordarlo me da risa y bueno duré tres meses en la comunidad por hacerme el justo y bueno aquí es donde nos queda claro que la opinión de cada influencers a nochex le vale mientras ese señor tenga el puesto que tiene ahora y las amistades que lo rodean nunca los influencers se atreverán a hablar y la dinámica del juego nunca va a cambiar este 2020 el juego ha sido solo relleno y vuelvo y repito nada innovador ni ideas frescas que el señor nochex se le ocurran para aportar a la empresa garena será que es muy difícil decir a los asiáticos que no nos gustan los sets repetidos de fantasía que sacan para los pases élites nosotros no somos el dueño del juego pero podemos aportar ideas para que todos estén les voy a mostrar el otro vídeo de capi fray chicos para terminar les voy a decir como donato acá les voy a enseñar este está corto ya no aguanto que la verdad no lo soporto más eso a mí me quita las ganas de jugar y yo sé que a ti también no sé cuándo garena va a reparar esto que ya nos tiene hasta la puta ve garena de mierda acá está tu sistema anti hack ve acá está acá está hasta cuando puede hasta cuando este juego de mierda deberías estar hackear estos mismos pregunta es meses y se que los usuarios depositaron en la empresa ahora dice garena intenta callar les defendieron una postura de la cual estamos muchos a favor bueno pero esto no es a lo que voy mi pensamiento en este vídeo es otro luego de pensar y analizar la situación creo que me metí en una marea en la cual no sé siquiera nadar quiero serles sinceros cada youtuber en la comunidad piensa diferente cada youtube tiene metas por alcanzar que no son las mismas quiero hacer una pregunta a los youtubers que están en el programa de influencers 70 salas y 4000 diamantes valen más que sus palabras porque escucharon cuánto es lo que dan al mes 4 mil y van 70 salas y 70 salas escuchan hacer una pregunta a los youtubers que están en el programa de influencers 70 salas y 4000 diamantes valen más que sus palabras porque muchos de los que están ahí sienten la necesidad de querer hablar pero no pueden otros simplemente se conforman con recibir mensualmente este beneficio y seguir con su vida normal habíamos otros que hablamos no nos quedamos callados y aún así tenemos un público que nos apoya y mantenemos estadísticas en las redes sociales entiendo que los que están creciendo como yo dentro de la comunidad no se atreven a decir nada bueno yo no estoy en la comunidad y si hablo lo que yo quiera pero aquí hay otro punto importante de qué es lo que tienen que hablar los influencers sobre garena para qué qué necesidad hay porque no dejamos a garena en paz bueno acuérdense que hace unos segundos les dije que cada youtuber piensa diferente bueno el problema con noche es algo que personalmente y a todos nosotros no nos compete lo digo porque lo que pasa con él es que ha tenido problemas con steven o steven con él el problema involucra a dos personas la guerrilla tc es la que defiende obviamente a steven por eso hay muchos que quieren atacar a influencias que no tienen nada que ver con este problema un pequeño porcentaje de los que se hacen llamar seguidores de steven son los que se encargan de atacar a quienes no se lo merecen pero hay otro porcentaje más alto de la guerrilla tc que está del lado de la justicia que en realidad es la única postura real de todo esto hay muchos que se hacen pasar por guerrilla tc pero son sólo personas que quieren insultar o tratar mal a personas inocentes vale aclarando que el problema sólo involucra a dos personas démosle una vuelta al tema algunos hablan que no checks no es el admin de garena aquí en latinoamérica vale les pondré un ejemplo algo absurdo supongamos que pepito trabaja en una empresa de autos en la cual se pintan solamente o se fabrican autos de color amarillo bueno chicos espero hayan visto todo el vídeo espero les haya gustado y espero puedan compartir esta imagen en todas las redes sociales chicos espero puedan compartir este vídeo espero puedan compartir la imagen que les dije de la sala chicos ahora es por lo que tenemos que pelear chicos ahora es por lo que tenemos que pelear garena por favor recapacita que el moderador de garena por favor haga lo bueno para la comunidad de free fire que no nada más piensen en el dinero por favor se los ruego amigos cuídense mucho